Bueno, mil gracias y anego. Y antes de pasar a la última charla, que yo creo que está una ya por ahí, ¿verdad? Mientras le preparamos con la petaca, pues igual es un buen momento para presentar aquí a la nueva direccionada del Instituto Navarro del Deporte. Jorge, Isabel Arraya, yo creo que para que os ponga también un poquito cara, igual es un buen momento si queréis saludar o si queréis... Jorge, ponte aquí porque estamos grabando, entonces, para que se oiga, si no te importa. Sí, porque salga un poco ya el sonido. Esto es un poco un atraco que me ha hecho Juan esta mañana. No éramos conscientes en este caso, se nos había pasado esta jornada. Y cuando me ha planteado Juan que hoy os reuníais aquí, pues la verdad es que me ha parecido muy interesante por lo menos venir a presentar, como él decía también, a la nueva dirección, Isabel Arraya, que va a ser quien el responsable de la nueva subdirección de entidades y rendimiento deportivo, que se ha incorporado también recientemente. Y bueno, yo como director frente del Instituto Navarro del Deporte y de Actividad Física, pues que llevo, como bien sabéis, pues muy poco tiempo, también llevo un par de meses. Nada, simplemente era pues presentarnos, estar un poco también con vosotros en estas jornadas que son muy interesantes también para el desarrollo de vuestra labor con los deportistas y con todo el trabajo que hacéis. Y bueno, simplemente pues eso, simplemente dar las gracias por venir, por la asistencia y por la participación en este tipo de jornadas. Gracias. Gracias.